La última interpretación de Duque sobre la tragedia de la pandemia disparada, culpando a las fiestas clandestinas por las geométricas complicaciones de muertes y contagio por el virus, y no al día sin IVA, es la metáfora de lo que han hecho siempre. Burla e incoherencia. Y como el culpable del día sin IVA y otros negocios pandémicos dicen que no hay que buscar culpables, pues la tragedia va a ser mayor de lo esperado. Duque lavándose las manos y aprovechando para decretar lo que le venga en gana. Da la impresión que todos los esfuerzos que hicimos para contener el coronavirus fueron tirados a la basura. Tanto encierro, tantas preocupaciones, tanta precariedad, y estamos peor que al principio debido a la infinita bellaquería de poner lo económico por encima de la vida. Cuando lo primordial es hacer dinero y que sus socios y cómplices lo hagan, pues se piensa mal o simplemente no se piensa ni en la vida ni en la salud. De ahí los errores de Duque y de su gobierno. Sus mayores esfuerzos han sido dedicados a diseñar cómo preservar y aumentar el negocio y la salud no parece ser la prioridad. Duque alegremente dice que el criminal día sin IVA del 19 de junio no causó las muertes ni los contagios disparados de hoy. Pero aún así, de manera contradictoria, decide suspender el tercer día sin IVA, pero eso sí, porque no iba a dar plata, no porque sea un nuevo riesgo para la salud. Aunque tarde, pues muy bien que lo haga, pero queda en evidencia la farsa. Claro que el 19 de junio disparó el virus. Claro que él, FENALCO y los bancos son los culpables. Claro que le tocó echarse para atrás ante la dimensión de la pandemia. Y claro que nos cree pendejos. Duque se enganchó a decir que nunca se vería un pico del virus y que serían muchos porque han sido regionalizados. Eso le va a permitir escaparse a las estadísticas mismas a la realidad, en una palabra. Quieren que no sepamos. Van a sectorizar cifras e información. No habrá curva nacional de contagio y de muertes, es muy probable, ¿no? Eso es lo que han dicho. Nos van a manipular a su antojo y lo sabemos, todo va a apuntar a favorecer la economía por encima de la vida. Pero aún así, publican un decreto en el cual dan fecha exacta del pico. Pese a que al presidente salió a decir que no habría un punto máximo, lo que él mismo firmó lo contradice, señalando inclusive una fecha, que a mediados de septiembre. Pues Duque ni se entiende a sí mismo, pareciera. Picos regionalizados. Otra trampa, otra mentira, otro engaño. Para aplanar curvas desde el escritorio. Decretar picos, manipular, acomodar, revolver todo y ocultar la información con aperturas planas y reactivaciones pensando en el billete. ¿Qué se le puede creer a Duque si desde el principio nos puso frente al hecho cumplido de aeropuertos abiertos, días sin IVA, aperturas inteligentes, víctimas, el gran relajo de la cuarentena y la indisciplina que causó, el déficit sanitario, el no a la renta básica y subsidios fundamentalmente insuficientes, o tumbados, 500 mil millones de pesos en juego. En no pocas ciudades la situación de las UCI es tan grave como el protocolo ético lo demuestra, para elegir a quién salvar. De acuerdo con lo que dijo la directora del Instituto Nacional de Salud, si hay dos personas, una persona mayor y una persona joven, el protocolo dice que el ventilador se utiliza para la persona joven. A eso hemos llegado por la absoluta falta de coherencia y seriedad en las medidas. Y claro, ante la expansión del contagio y la muerte, el pico que ahora quieren omitir no se va a ver ni en las curvas. Lo más grave es que entre confinamientos zonales y nuevas aperturas y reactivaciones que siguen, el colapso de los sistemas hospitalarios y la indisciplina generalizada pareciera que ni una cuarentena severa fuera a funcionar hoy. ¿Será que la suerte está echada hasta que el virus termine sus estragos y declive por sí mismo, dejando en su camino un país devastado social y económicamente y decenas de miles de muertos? Ahora depende de cada uno cuidarse y cuidar para preservar la vida, no el negocio.